Pido a Dios con tanta fuerza que me dé unos días más Porque mi existencia se acaba Estos momentos que tengo quiero yo pues compartir Con todos mis seres queridos Pido a Dios con tanta fuerza que me dé unos días más Porque mi existencia se acaba Estos momentos que tengo quiero yo pues compartir Con todos mis seres queridos Yo no tengo miedo a la muerte Solo tengo miedo al olvido De quienes dicen quererme Cada día que va pasando Poco a poquito te olvidas Luego ya ni te recuerdas Yo no tengo miedo a la muerte Solo tengo miedo al olvido De quienes dicen quererme Cada día que va pasando Poco a poquito te olvidas Luego ya ni te recuerdas Así es la vida Salud, brindemos Luchito Rojas y esposa María Juli Capari Y sus engreídos Visito, vida, milagros Rojas Juli Capari Pido a Dios con tanta fuerza Que me dé unos días más Porque mi existencia se acaba Estos momentos que tengo Quiero yo pues compartir Con todos mis seres queridos Yo no tengo miedo a la muerte Solo tengo miedo al olvido De quienes dicen quererme Cada día que va pasando Poco a poquito te olvidas Luego ya ni te recuerdas Cuidado con la gente junta Echa paso, echa paso Así baila Néstor Chupiante Y esposa Aidejul Capari Echa paso, ycha paso a poquito